Saludos Player, hoy es miércoles 22 de noviembre del año 2023. Estamos a la víspera del Día de Acción de Gracias aquí en los Estados Unidos, quizás el día más importante del año para esta sociedad en cuanto al reencuentro familiar. Y por supuesto que mañana también nosotros lo vamos a celebrar y le daremos gracias a Dios por todo. Así que mañana no habrá actividad de la NBA, pero hoy sí, hoy es una jornada bastante larga, bien extensa, de muchos partidos que los analizaremos al regreso. Este programa es presentado por RaisingSports.bet, donde jugar y ganar es tan fácil como chatear por WhatsApp. Altitude Social Media, donde hacemos que las redes hablen por su empresa y por usted. Global Professional Service, los profesionales que lo llevan de la mano de ser un inmigrante a ser un ciudadano americano. Longf Auto Sales, el dealer donde es más fácil adquirir un carro en toda la Florida Central. Y F&B Group, los agentes que te aseguran de la manera más fácil. Bueno, aquí estamos nuevamente con todos ustedes, como todos los días, y hoy, bueno, en los preparativos para la celebración del Día de Acción de Gracia Mañana. Pero ya con la jornada de hoy analizada en cuanto a la NBA y también al rego profesional de Venezuela. Ayer, la Minotinto logró un punto con el empate allá en la ciudad de Lima. El juego quedó 1-1, un encuentro que nosotros ayer analizábamos y le decíamos que es muy difícil. Realmente, ahí había tres goles en ese partido y bueno, y que la mejor opción era jugar la baja en dos y medio. Bueno, y así se dio. También le decíamos que la alta del juego entre Orlando Magic y Toronto Raptor, que estaba en 215, también era muy probable que se diera. Y bueno, también ese resultado se dio la alta cómodamente. También ganó el equipo de Indiana, que también lo indicamos por aquí ayer. El equipo de Indiana ayer, que jugó de hembra, más cuatro puntos. Bueno, esos puntos no les hicieron falta, ya que ganaron su juego 157 a 152 como visitantes allá en Toronto. Pero bueno, lamentablemente, perdió el equipo de Utah Jazz, que era también uno de los que comunicaban nuestros asesores, jugándolo más ocho puntos, como lo pudimos hacer. Pero el telejuego terminó con marcador de 131 a 99. Le dio una paliza el equipo de Los Leques. Y también perdieron los Leones del Caracas ante los Bravos de Margarita, que una vez más nos sacan de una combinación. Hicimos una combinada de la baja del juego de la Binotinto en dos y medio y los Leones del Caracas en una cuota que combinada pagaba más 125. Creíamos que era una cuota que tenía bastante valor por el chance que tenía de darse los dos resultados. Pero el Caracas, lamentablemente, bueno, se dejó blanquear en su casa siete carreras por cero. Creo que es el primer blanqueo de la temporada para el equipo de Caracas. Bueno, como ustedes saben, y una vez más les reitero, nosotros en cada apuesta que perdemos, solo perdemos el 5% de nuestro capital, porque ese es nuestro estate. Así es como nosotros manejamos nuestra estrategia. Y eso es algo que hay que tenerlo bien claro, porque bueno, esa es la manera como nosotros manejamos nuestro capital y tratamos de preservar y minimizar, por supuesto, el tema de las pérdidas. Porque para nosotros poder acabar con ese capital tendríamos que perder 20 apuestas seguidas y eso es algo que es casi imposible. Por eso es que nunca me van a escuchar a mí en este programa decir, nos pelaron, porque es difícil que nos pelen, porque eso nunca va a ocurrir. Simplemente perdimos un día y bueno, seguimos con nuestro prado. Ayer yo se lo decía que hicimos esa selección de cinco equipos, bueno, que tenían todos muchos chances de ganar, bueno, ganaron tres y perdieron dos. Y bueno, eso es lo difícil de poder acertar una combinación de muchos equipos. Y esa es nuestra estrategia, porque es muy difícil, te repito, aceptar cinco equipos y esa estrategia, a mi entender, la que se maneja con una combinada de muchos equipos, lo que hace es alimentar los bolsillos de los dueños de las casas de las apuestas. Por eso es que nosotros nos mantenemos con nuestra estrategia de jugar el 5% como inversión máxima en cada una de nuestras apuestas, para que cuando nos sucedan cosas como la que sucedió ayer, nuestras pérdidas sean mínimas. Hoy una extensa jornada de 14 partidos en la NBA y también una jornada más larga en la Liga de Jogos Profesional de Venezuela, ya que el equipo de Tiburones La Guaira y Caribes de Oriente tienen una doble jornada en el día de hoy. Hoy analizamos tres partidos de la NBA, el primero de ellos es el encuentro entre Philadelphia Sixers y los Timberwolves de Minnesota. Juego que en este momento tiene característica de superar los 219 puntos que tiene establecida la línea del total de este partido. Y la proyección del partido en este momento da para que Minnesota haga alrededor de unos 113 o 114 puntos y Philadelphia alrededor de 112 o 130 puntos, lo que da como resultado que esta proyección que tienen estos dos equipos en el día de hoy arroja un resultado de 226 puntos en el encuentro. Y en este momento esa línea, como les dije, está en 219. Así que nuestra primera selección del día de hoy será la alta del juego entre Minnesota y Philadelphia. ¿Por qué vamos a jugar esa alta? Porque Minnesota es un equipo que defensivamente es muy bueno, está ocupando en este momento el segundo lugar en puntos permitidos en la liga con 106,3. Pero Philadelphia es un equipo que hace muchos puntos, hace alrededor de 120,4 puntos promedio por partido y el propio Philadelphia, Minnesota también hace 113,2 puntos por partido y Philadelphia permite también más o menos esa cantidad alrededor de 112 por partido. Entonces cuando hacemos la sumatoria de todo esto y hacemos la simulación, utilizamos la herramienta de simulación del partido, nos da que estadísticamente estos dos equipos pudiesen estar haciendo alrededor de 226 puntos de hoy, lo que nos da una ventaja con respecto a los 219 que están establecidos. Y por supuesto, también le da una pequeña ventaja a Philadelphia, que jugando como home club está recibiendo 4,5 puntos de ventaja por parte de Minnesota. Y eso bueno, también a Philadelphia como equipo home club le va muy bien. Sin embargo, nosotros preferimos jugar solo la alta de este partido debido al diferencial que conseguimos entre la proyección que hay en el partido en el total y lo que está establecido en este momento. Pero también hay otros dos juegos que analizamos, que es la alta del juego de Miami y Cleveland, que está en 210,5 puntos. Miami es un equipo que hace 110,2 puntos, Cleveland hace 111,9 puntos y Miami permite 108,9 puntos y Cleveland permite 111,6 puntos. Ellos tienen un diferencial de punto de en el caso de Miami de más 1,2 y de Cleveland de más 0,3 es un encuentro bastante, bastante cerrado. La proyección de este partido da 111 para Cavalier y 110 para Miami, lo que hace un total de 221 puntos y en este momento la línea está en 210,5. Así que por esta razón también jugaremos o seleccionaremos la alta del juego de Miami y Cleveland. Y el otro equipo que hemos analizado en el día de hoy es el juego entre los Milwaukee Bucks y los Boston Celtics, juego que se efectuará ya en la ciudad de Boston. En ese juego nuestros asesores nos indican que podemos estar seleccionando la baja debido a que la proyección del partido da en estos momentos 114 puntos para Milwaukee y 117 para Boston, lo que suma 231 puntos entre ambos y en estos momentos esa puntuación total del encuentro está en 235,5. Milwaukee es un equipo que hace 120,8 o 120,8 puntos por partido, pero se deja ser 117,7, tiene un diferencial de más 3,1 y Boston, bueno, es el líder en el diferencial de la liga con 10,6 debido a que hace 117,2 puntos, pero solamente se deja ser 106,6 y está ocupando en este momento la casilla número 3 como el mejor equipo defensivo de toda la liga. Así que cuando hacemos también todo este cálculo estadístico y utilizamos la herramienta de simulación, nos da que en el juego puede haber 231 puntos, les repito, 117 para Boston, 114 para Milwaukee y el total está en este momento en 235,5 y ellos están previstos que hagan 231. Así que esta será también una muy buena selección para jugar. Así que ahí tienen esos tres equipos que en esta jornada larga de hoy de la NBA, nosotros estaremos jugando de manera directa o combinada, siempre haciéndoles saber a ustedes a través de la suscripción premium, que es lo que exactamente nosotros vamos a jugar. Además de los juegos de la Liga de Venebol Profesional en Venezuela, que bueno, en estos momentos no tenemos los pitcher abridores, no los hemos confirmado, pero bueno, sabemos que vamos a hacer el estudio de los juegos de Venezuela y se los estaremos haciendo saber a ustedes si lo vamos a hacer en una combinación o lo vamos a jugar de manera directa. Y por supuesto, se lo estaremos informando a través del más 1-407-480-6805 a todos los que nos quieran escribir y suscribirse a nuestro Premium PIX. Bueno, para que ustedes tengan allí esa información valiosa de todos los días, donde se han podido dar cuenta en las últimas dos semanas que hemos tenido un crecimiento importante en nuestro capital y bueno, esa es nuestra misión. Todos los días hacer este trabajo, hacer este análisis y jugar siempre con la ventaja para que nuestro capital cada día vaya creciendo de manera paulatina. Bueno, ha sido todo por el día de hoy. Espero que la suerte también en el día de hoy nos siga acompañando y ya sabes, si no estás suscrito a este canal, hazlo en este momento, dale a la campanita de notificaciones para que YouTube te informe o te indique la hora que nosotros subimos este programa y si te gustó, dale un like y compártelo para que muchos otros también tengan la oportunidad de ver y escuchar este programa. Y una nota muy importante es que me han escrito mucha gente diciéndome que en sus comunidades o donde viven o donde juegan, no le aceptan jugadas de menos de tres o cuatro equipos en una combinación. Bueno, ustedes, si esa es su situación, les invito a que llamen o escriban, mejor dicho, a la gente de Racing Sport Bet, donde ahí ustedes pueden jugar lo que quieran. Puede jugar de uno, puede jugar de dos, puede hacer una combinación de tres, lo que usted quiera y lo puede hacer a través del WhatsApp. Simplemente escriba a través de WhatsApp a este número que aparece aquí en pantalla y ellos con mucho gusto le atenderán y le dirán que o lo asesorarán o le dirán a ustedes, ustedes, mejor dicho, le exigirán qué es lo que ustedes quieren jugar y ellos, bueno, allí le atenderán y le darán, le dirán cuánto es la cuota, cuánto paga, cómo es el mecanismo para el depósito. Todo eso y lo puede hacer de dos maneras, bien sea por el WhatsApp o si usted lo quiere, lo prefiere, también lo puede hacer de manera online. Así que bueno, ahí les dejo esa información a todos los que me han preguntado cómo hacen para jugar en esas casas que le permitan hacer las jugadas que nosotros hacemos aquí. Bueno, tienen la recomendación de Racing Sport Bet, donde jugar y ganar es tan fácil como chatear por WhatsApp. Que Dios me los acompañe y nos vemos mañana. Este programa fue presentado por RaisingSports.bet, donde jugar y ganar es tan fácil como chatear por WhatsApp. Altitude Social Media, donde hacemos que las redes hablen por su empresa y por usted. Global Professional Service, los profesionales que lo llevan de la mano de ser un inmigrante a ser un ciudadano americano. Long Auto Sales, el dealer donde es más fácil adquirir un carro en toda la Florida Central. Y F&B Group, los agentes que te aseguran de la manera más fácil.